La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Ciudad de Buenos Aires garantiza la libertad de sus habitantes como parte de la indiolable dignidad de las personas Nadie puede ser privado de su libertad sin una orden escrita y fundada emanada de autoridad judicial competente salvo caso de flagrante delito con inmediata comunicación al juez La Ciudad de Buenos Aires garantiza el derecho de comunicarse, requerir, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas por cualquier medio y sin ningún tipo de censura Se reconoce y garantiza el derecho a ser diferente No admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación por razones o con pretexto de raza, etnia, género, orientación sexual La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Gracias.